Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brikiton, donde voy a traeros mi más reciente y puede que mejor MOC, que estuve realizando estas pasadas navidades. Como podéis observar, muestra a la Legión 212, liderada por Obi-Wan, Kenobi y Cody, que están realizando un asalto hacia un pelotón de tropas separatistas. Antes de analizar un poquito las técnicas y figuras que he utilizado, quería pedir perdón si algo se ve un poco raro. He comprado una cámara nueva para hacer contenido, como por ejemplo, grabar secciones de los MOCs que voy montando a cámara rápida, cosa que ahora mismo no puedo hacer porque el teléfono se me fundiría, y estoy aprendiendo a utilizarla. Por si hago una foto, se ve un poco más oscura de lo que debería, me ha resultado más difícil de lo que yo pensaba hacer fotos con la cámara y que se vean bien. Me gustaría contaros un poquito las figuras que utilizo y la idea que hay detrás del MOC, así como las técnicas que utilizo y las piezas, ya que es la primera vez que hago una montaña y ha sido mucho más difícil de lo que yo pensaba. Como he dicho al principio, tenemos a Obi-Wan y Cody, pero además tenemos a Waxer y Boyle, junto con dos Airborne Troopers, que están luchando contra un pelotón de droides formado por tres de los nuevos B2, 4B1 y tres droides Comando. Pues bien, Obi-Wan es una figura custom que compré en diciembre de Bo-Katan Bricks, que me parece impresionante, y la compré, entre otras cosas, para ser protagonista de un MOC, ya que en cuanto la vi, los detalles que tienen me enamoró y me parece que es una figura espectacular. Waxer y Boyle, que podéis ver uno escondido en un recoveco de la montaña y otro arriba con los Airborne Troopers, son dos clones normales de la 212 que utilizan uno de los cascos customizados de GCC, Gran Paco Clon Customs, que os he hablado varias veces de estos customs en el canal. Y estas opciones para los clones de nombre, que tal vez simplemente con un casco diferente y un cuerpo normal ya lo podemos tener, me encanta, porque por 5€, si tenéis dos soldados de la 212, o imaginad que tenéis cuatro, compráis dos cascos, ya tenéis dos normales y dos con nombre por un precio de, como digo, 5€, que me parece una manera chula de tener unos custom guays y que encima encajan a la perfección porque no desentonan para nada. La premisa con la que parte, por lo tanto, este proyecto era tener un MOC con Obi-Wan y como hice un pedido hace meses de piezas para hacer una montaña, pues pensé que molaría hacer algo con varias alturas, tanto en el suelo, que como podéis apreciar no es un suelo plano, sino que hay una zona a la izquierda que es más alto que la zona de la derecha, por lo tanto se planteó la opción de hacer una montaña desde la que Obi-Wan pudiese saltar haciendo una emboscada, eso es la idea principal que había detrás de este MOC. Antes de comentar las técnicas que he utilizado para la montaña y el terreno, quiero dar las gracias a todos los miembros que ya se han unido al canal que van a participar en el sorteo del Battle Pack nuevo de 2024. Aparte de tener acceso al Discord exclusivo para miembros, donde por ejemplo ellos ya habían visto este MOC en toda su fase de construcción y en gran parte es por sus consejos por los que el MOC luce de esta manera. También quiero recordaros que en la descripción tenéis enlaces de afiliado para LEGO y Amazon, que junto con un like y suscribirse si os gusta el contenido, ayudaría muchísimo al canal sin un coste final para vosotros financiando proyectos como este MOC comprando piezas. Para la construcción de la montaña, en lugar de hacer un rockwork más al uso vertical, como soléis ver que se ponen estas piezas inclinadas una encima de la otra, lo que construí es una gran caja con bloques en los lados, pues bloques normales de 2x4 poniendo unas placas sobre ellas. Había unos bloques de snot, se puso unas placas y encima se ponen pues todos los bloques que queremos que den este detalle. Esta puede ser una buena solución para gente que como yo todavía no tiene suficientes piezas inclinadas como para hacer una montaña de esta altura, ya que podéis disimularlo con bloques normales, con bloques más pequeños, con planchas triangulares, con bloques de uno por uno, todo ello para tratar de dar más textura y que no nos quede algo plano, cosa que de momento no puedo conseguir de otra manera, ya que me he quedado sin piezas simplemente construyendo esto, que parece que no, pero tiene muchas piezas. Pensad por lo tanto en esta construcción como un rectángulo grande, que tiene bloques en sus zonas laterales y en la zona frontal, y una de las cosas más complicadas por los tamaños, desde luego fue añadir la zona en la que tenemos un saliente, ya que son varios bloques de 2x4, pues más anchos por abajo y pues a lo mejor abajo teníamos 5 bloques y arriba teníamos 3, pero es que encima hubo que añadirle bloques de snot para poder hacer esta zona superior donde vemos pues unas poquitas plantitas y un poquito de verde, eso fue de lo más complicado. Cualquier crítica constructiva sería bien recibida, ya que como es evidente estoy aprendiendo y tengo muchas ganas de seguir mejorando. Este MOC me ha introducido un poco más todavía en el mundo de la construcción de MOCs y quiero seguir mejorando, ya que ha sido como una chispa más fuerte para seguir haciendo cosas chulas. La zona de los droides es un camino que discurre a los pies de la montaña, en un inicio mi idea era hacer dos montañas y un camino por medio, pero rápidamente me di cuenta de que esto pues no iba a ser posible con las piezas que tenía para afrontar el proyecto, o un proyecto así todavía pues no está en mis capacidades ni constructivas ni en piezas. Para realizar el suelo tuve que hacer dos o tres iteraciones también, ya que al principio utilicé más de dos colores y me disteis feedback en el Discord y me dijisteis pues que parecía, no dijisteis esto exactamente pero lo que pareciera un conjunto de colores similares desperdigados y que a lo mejor no seguía un patrón más uniforme, yo mandé las fotos por el Discord, recibí el feedback, por eso digo que a mí el Discord de miembros me encanta y entonces pues llegué a la conclusión y vosotros lo aprobasteis mejor, tener una zona con dos colores, un color marrón más claro que representa o simula un camino y tierra anaranjada a su alrededor. También vemos que hay zonas verdes pero antes había un poquito más de verde desperdigado, un color más similar al del suelo y ahora pues con dos colores principales es con lo que he trabajado. También contamos con una pequeña piscina natural, con agua que viene de debajo de la montaña y creo que era necesario para justificar ese cambio de terreno desde una zona arenosa a la parte más alta de la montaña donde vemos que hay mucho verde y que estamos ante otro bioma. No creo tener mucho más que añadir salvo que en el siguiente vídeo de MOX intentaré traeros parte del proceso de construcción a cámara rápida explicando cómo lo he hecho ya que me parece más interesante y también me gustaría hacer algún vídeo con piezas interesantes para MOX ya que según voy construyendo más voy entendiendo mejor qué piezas son esenciales para hacer un MOX que quede detallado. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado mi construcción. Ha sido un proceso muy divertido, ilusionante y como digo esta parte de realizar el vídeo sí que me ha costado un poco más que los otros MOX. Perdón si la calidad a lo mejor es un poco peor que en vídeos anteriores pero voy a intentar mejorar y sacar lo máximo posible de la cámara porque creo que a futuro cercano pues va a ser muy beneficioso. Espero ir aprendiendo como digo tanto construir como realizar mejor contenido en todo lo que hay alrededor de realizar algo así que me parece súper interesante para poder diversificar todavía más el contenido del canal. Si queréis por lo tanto nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.